¿Qué tal, amigas, amigos? Seguimos con el tema que teníamos pendiente. ¿Qué le ha deparado el destino a este KD Neon ya con Plasma 6, según vimos en el vídeo anterior? Bien, pros, contras, lo que me he ido encontrando. Hay pendiente otra actualización y a ver si puedo terminar la grabación decentemente. O va a funcionar todo de película. Nos vemos después de la entradilla. Bueno, ante todo, un inciso antes de continuar con toda esta parafarnalia. ¿Qué está pasando en OBS? ¿Qué cambios hay respecto al vídeo anterior? Aquí lo tenéis, audio, y tengo dispositivo de audio MIC Auxiliar 2 Audio Box 22 VSL Estéreo Analógico. ¿Qué está pasando? Me aparto y enseguida lo vamos a ver. Y aquí lo estáis viendo. El viejo micrófono Philips, ese viejo micrófono que tengo desde el año 2009-2010. No creo que me equivoque mucho, mes arriba, mes abajo, como siempre. Y como os decía, este micro en la época actual, todo metálico. Tengo aquí el Fethead, como ya os dije en vídeos anteriores. ¿Y por qué lo tengo ahora en lugar del AT2020 USB que teníamos aquí en lo que sería el demonio de audio? Y es que me enteraré igual que vosotros en la edición, o quizá me enteraré antes que vosotros, dicho sea de paso en la edición, si este micrófono me va a funcionar mejor que el AT20 USB en el sentido de todos aquellos fallos de audio que me encontré en el vídeo anterior, la mayoría totalmente recortados, menos uno que se me quedó para no romper la dinámica del vídeo. Dicho esto, con esta salvedad de que estamos con un micrófono conectado directamente a la audio box 22VSL, por lo tanto está alimentado a 48 voltios, iniciamos el vídeo, vamos a ver, con una actualización. Como podéis ver, y ya intuimos en el vídeo anterior, han cambiado de sitio muchas cosas, supongo que por configuración las puedes volver a poner como estaban. Y aquí nos dice que ya tenemos 93 actualizaciones. Eso sí, voy a resumir, no vamos a perder mucho el tiempo en ver lo que tarda en actualizarse, y ya estoy tardando yo mucho también dando explicaciones. Así muy por encima, Free Desktop Platform, KDE Applications Platform, Mesa, se nos va a actualizar a la 2401, no he mirado a cuánto la teníamos, no lo recuerdo ahora. Aquí lo tenéis, Mesa Extra, Renovación del sistema, 86 paquetes, Orge Free Desktop Platform, WAPI Intel, quiere decir que Intel se sigue actualizando, dado que yo, como sabéis, en esta minimáquina trabajo totalmente con Intel, y os recuerdo que la tarjeta gráfica es una tarjeta integrada Intel de esta época. Resumiendo, nos vemos después de la actualización. Eso sí, tiempo, paréntesis. No recuerdo, porque dado que yo con KDE Plasma he trabajado poquito, no recuerdo si en plena actualización de actualizaciones valga redundancia KDE Plasma, nos salía esto de confirmar cambios, nos pide confirmar cambios, y aquí, pues, en este listado nos da una larga, 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 o largo, mejor dicho, si lo decimos en masculino, catálogo de todo lo que nos va a entrar ahora. Por lo tanto, aquí, error, ahora veo que me está saliendo un error. Bueno, se ha ido. Continuamos, y ya digo, resumiendo, vamos a resumir un poco cómo va todo esto. Bueno, pues, ya veis, ya estamos por aquí después de la gran actualización. Esto ya lo apartamos. Espero que todo esté funcionando perfectamente, que no me haga estos petardeos que me hacía en el vídeo anterior el micrófono USB. De momento, nada parece que esté sucediendo en este sentido. En fin, vamos a continuar, y antes de continuar, vamos a aprovechar otra cosa que ha sucedido en estos días en que estoy fuera de combate, y es que, como podéis ver aquí, me ha entrado Ardur 8.4 Run, el script, gracias a la web de Ardur. No está de más hacer un breve recordatorio, a sabiendas de que el vídeo va a quedar larguísimo hoy. Aún no hemos entrado en lo que es probar el audio, probablemente he dicho, que es lo que de alguna manera os prometí en el vídeo anterior. No sé si esto vale para las versiones de repositorio. En este caso, cómo se instala cuando te descargas el script de instalación de Ardur, propiamente dicho, en este caso el 8.4. Lo que os he dicho muchas veces, habréis una terminal dentro del directorio donde se os ha descargado este script de instalación, y hay que escribir un punto y la barra inclinada hacia la derecha. Slash o algo así, creo que le llamáis algunos. Y aquí, ¿qué hay que hacer? Pues un truquillo que sería cambiar el nombre, pero lo arrastro todo, copio, y ahora a ver si pegando por aquí me entra todo. Sí, correcto. Y con esto ya puedo decirle Enter. Bien, vamos a hacer lo siguiente. Y es, veo que se me ha copiado todo, todo, todo. No era mi intención. Se me ha copiado todo el directorio. No, como os decía, hay que dejar esto, punto, barra inclinada hacia la derecha, y el nombre de todo el script hasta run, punto run, todo, completo. Y ahora sí que podemos instalar. Este momento se está descomprimiendo. Vamos a ver que no... Bien, me pide el password de, en este caso, como sudo, sudoer, en este caso, pues pongo mi password de usuario. He encontrado una versión de Ardur, la 8.2. ¿Quiere desinstalarla? Yes. Me vuelve a pedir el sudo, mi password. Me desinstala la versión anterior, se instala la 8.4. Esto siempre lo preguntará el script. ¿Quiere que te instale los plugins Harrison XT+, y los Edge Plugin Geese? Yo le digo siempre que sí, aunque la mayoría de estos plugins resulta que son de pago, o tienes que pagar una licencia, ignoro si son privativos o no, o de código abierto, esto no entra ni salgo, pero, como os decía, la mayoría es o pagas la licencia o no funcionan, pero resulta que los tienes preinstalados en Ardur. Por hacer pruebas o chafardear un poco de qué va el tema, pues yo le digo siempre que sí y ya está. Presionamos Continuar, Clearing Up, Install Complete, y presionar Enter para salir de la instalación. Y como veis, ni me dice cosas raras, aunque aquí dice peligro. Tu System usa un escalado de frecuencia. Bueno, es el famoso CPU Freq, que ya siempre lo digo, es una de las cadenas de instalación que siempre aconsejo yo cuando instalamos Ardur. Veis, aquí lo tenéis, ahorro de energía o rendimiento. Vamos a ver cómo nos ha quedado el tema, como siempre. Aquí tenemos Ardur 8.4, no me interesa tener cosas en el escritorio, me gusta tener un escritorio bastante limpio, así que esto lo vamos a eliminar de aquí con la tecla de suprimir, creo que era. Vamos a ver si lo hago bien ahora. Y aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos el 8.2, un residuo que nos liberar del gestor de tareas, lo quitamos, era un residuo del 8.2. Y ahora aquí nos vamos a multimedia y aquí tenemos Ardur 8.4, Digital Audio Workstation. Y lo que hago yo siempre, pues es pinchar, lo agarro y sin más problemas lo dejo caer aquí. Y ahora sí, ahora vamos a ver en multimedia cómo tenemos Cadence, Cadence, bien, lo tenemos todo a 48.000 hercios. ¿Qué pasa aquí? Pues aquí me viene ahora al pelo para todos vosotros y vosotras qué hay que hacer cuando aquí os recuerdo que tenemos un PyWire en toda regla, el 1.0.3 y es el que gobierna todo. La prueba, la que siempre se ha hecho, la prueba del algodón o la prueba del millón y es que un Cadence en un sistema PyWire como Dios manda, que esto, os recuerdo, que tengo auténticos problemas con Debian y con sus derivadas, no sé por qué cuando instalo Ardur me rompe PyWire, no sé por qué, pero es algo que está ahí aún por, digamos, por buscar la solución y yo en eso soy muy tozudo. Bueno, como os decía, la prueba está que por aquí ni tenemos en Drivers ni Alsa ni nada, se queda catatónico y como es lógico el Sample Rate por Cadence no lo vas a poder gobernar. ¿Y qué hay que hacer? Pues, ahora mismo vamos a entrar en ello. Esto lo hagamos. Ya veis que me he borrado de lo que sería el Gupze View para no ocupar pantalla y aquí tengo lo que sería mi chuleta, mi chuletario. Cambiar el Sample Rate en PyWire. Según mi chuletario hay una serie de rutas y aquí tengo marcada perfectamente la que a mí me funciona, a mí me funciona, repito, en sistemas Ubuntu y derivadas. Linux Min, Qubuntu, Shubuntu, Shubuntu, la madre que parió al Buntu, etcétera, etcétera. Y entonces se trata de hacer muy fácil y es aquí en la terminal que por cierto la vamos a hacer grandecita como a mí me gusta y entonces es sudo nano espacio y copiamos la ruta que aquí como tengo puesto en mi chuletario wiki particular en finolis jajajaja copio pego aquí lo tenemos esta sería la ruta barra user user usr como queráis llamarte el share barra pyway barra pyway punto conf hay que editar el punto conf vamos a darle y aquí no os perdáis el detalle ¿dónde está el Sample Rate? aquí abajo hay que quitar la almohadilla símbolo de sostenido no sé cómo le llamáis cada cada digamos cada región cada sitio tiene su manera de llamar a estas cositas cositas y aquí el 48.000 lo vamos a pasar a 44.100 vuelvo a repetir lo mismo lo puedes dejar en 48.000 sí siempre tendrá más calidad que el 44.100 el Sample Rate pero yo tengo muchos digamos muchas muestras de audio hechas con 44.100 heredadas de tiempos pasados tengo una gran librería y por lo tanto no me la juego repito quitar el símbolo de almohadilla de antes de default punto clock punto rate y pasar el 48.000 a 44.100 y dicho esto es control o como podéis ver aquí para escribir o sobre escribir el fichero decimos enter y x control x mejor dicho para salir y con eso ¿qué hacemos? pues hay que reiniciar el sistema hay que reiniciar el sistema eso que quede muy claro y nos encontraremos al reiniciar que ya estamos en 44.100 de Sample Rate pero aquí hay una gran y pongo pito pito pipip putada y es que como os venga una actualización de digamos de de PyWire lógicamente os volverá a dejar después de esta nueva actualización a 48.000 hercios y hay una manera de evitarlo y aquí tengo el truco que a mí me funciona repito a mí me funciona en las Ubuntu y sus derivadas Linux Min Ubuntu Ubuntu etc 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 kdn on que es el caso este que estamos ahora probando y aquí como bien me he puesto en mi chuletario si se copia este archivo de configuración a la siguiente ruta los cambios se conservan en ese caso yo tengo que ir a mi home que sería esto home sedega vamos a ver si lo puedo marcar ahí home barra sedega config PyWire PyWire punto conf de momento vamos a hacer lo siguiente vamos a hacerlo por el truco del almendruco o el cuento de la vieja o como diablo se diga en el argot como decía de cada región cada sitio local con las particularidades de cada variante del idioma español yo en este caso pues me voy a ir a carpeta personal y me voy a ir a ver donde encuentro el 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 creo que debería irme a mi raíz creo que está ahí ahí lo tenemos user en este caso me tengo que ir a share vamos a ver dónde está share aquí está share después de share me tengo que ir a la carpeta pint wire PyWire ahí está PyWire y aquí tenemos el pywire.conf pues lo copio este es el que acabamos de editar con sudo nano etcétera etcétera lo copiamos y ahora me dice que tengo que ir a home sedega punto conf un fichero oculto vamos a irnos ahí vamos a poner los ficheros ocultos que se muestren se están mostrando y aquí dice que tenemos que ir a home sedega punto config a ver dónde está el punto config por aquí por aquí aquí lo tenemos y aquí tenemos que encontrar una carpeta que se llama pipe wire a ver si está y no no creo que esté y aquí viene la madre del cordero si no está que hay que hacer pues decirle crear carpeta y aquí vamos a crear una carpeta que se llama pipe wire tal como lo pronunciamos de esta manera tan castiza aquí y aceptamos y ahí la tenemos y ahí la tenemos y entonces recordar que he copiado el archivo anterior de la otra ruta de la user share pyware etcétera y le digo pegar un archivo y si esto es cierto y de momento a mí no me ha fallado pues resulta que cuando redicemos el sistema nos va a quedar a 44.100 eso por un lado lo tenemos pendiente y voy a hacerlo por terminal haciendo un reboot y por otro lado al escrito reboot vamos a arrancar el sistema y veréis que me quedará 44.100 en cuanto arranque mirad para comprobar lo que estoy diciendo vamos a hacer un p-a-c-t-l info y ahora estamos a 48.000 hercios como veis aquí con pywire como os decía a 1.0.3 ojo con esto y 48.000 hercios del por defecto de sample rate vale bueno pues vamos a ver en cómo queda todo esto bueno ya digo una vez más pido disculpas porque los vídeos se me alargan mucho pero es que tengo que aprovechar tengo que aprovechar porque primero no sé cuándo voy a poder hacer el próximo vídeo por mis circunstancias bastante delicadas familiares que me hipoteca mucho mi tiempo libre que nos quedaba por comprobar antes de seguirme enrollando y perdiendo el tiempo pues vamos a lo siguiente vamos a hacer más grande esto vamos a ver si tenemos el último comando y aquí tenéis ya como podéis ver 44.100 hercios seguimos con pywire 1.0.3 en un sistema ardor que ahora viene la parte del león como nos ha quedado ardor que se nos ha actualizado vamos a tener problemas multimedia que es lo primero que hay que hacer cadence cadence ya nos detecta que está 44.100 del sistema el escalado de frecuencia sobre todo muy importante lo vamos a poner en performance y aquí ya veis que indicator CPU Freak le ha hecho caso a cadence va a remolque de cadence y por lo tanto poca cosa más otro tema que aquí lo dejo un poquito en el aire dado que no lo tengo muy claro pero desde que pulse audio no existe en sistemas con un pywire ya tan avanzado yo el alza audio el bridge el tipo de puente lo pongo solamente como jack plugin vuelvo a repetir no sé si es muy correcto si os da problemas oye pues con volver a poner el alza pulse audio jack plugin me parece que la cosa sigue igual no existe no existe digamos el 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 pulse audio pero el sistema tampoco me ha dado ningún error cuando se me ha olvidado y lo he dejado como pulse audio dentro de un sistema pywire así os vuelvo a repetir cadence en un sistema pywire como Dios manda no hay no hay plugin no detecta nada y toda la parte de jack settings no funciona por lo tanto esto lo podemos apagar no pasa nada porque como veis os queda aquí en la bandeja del sistema como en segundo plano ya automáticamente y ya que queda por hacer pues como os decía arrancar ardor que se supone que es el 8.4 como tenemos aquí ya ya vamos carga ardor aquí tenemos una sesión a 44.100 hercios por eso siempre procuro procuro arreglarlo del sample rate antes de iniciar ardor porque si no aquí nos daría un hermoso error cuidado que el sistema está en 48.000 ay que va a pasar algo bueno ignoro si va a pasar algo y vamos a arrancar el hola que es la sesión que tengo de prueba aquí en ardor veo que me está indexando indexando plugins con toda tranquilidad esto nada más significa que hay una actualización que me ha entrado de wine porque como os decía muchas veces tengo un paro 3D plugins procedentes de un DAO de Windows y por lo tanto los hago que ardor me los detecte a través de wine por lo tanto si no lo has hecho antes pues lo hace automáticamente y aquí tenemos ya y yo me voy a apartar me voy a quitar de en medio y vamos a ver si tenemos lo primero tenemos aquí lo que sería el metrónomo y vamos a ver si tenemos metrónomo bien me lo está confirmando ardor otra cosa antes de que se me olvide para los amantes del audio ardor dentro de un sistema Linux concretamente en derivadas de Ubuntu que es como a mí me gusta trabajar por digamos por temas muy prácticos aquí tenemos el PyWire Graph Qt GUI Interface que es el Qt QpW Graph y aquí veis que no hay ningún problema detecta absolutamente como os he dicho miles de veces perdonad por lo pesado que soy miles de veces que lo detecta todo lo que hay de audio y te lo enruta y la manera tan fácil que es de empezarle a quitarle requerimientos de audio al sistema es que de la Streetcam no me interesa que me coja nada de la audio interno no me interesa capturar absolutamente nada de la audio box sí que lo dejo aquí tenéis OBS aquí todo lo que es el máster el metrónomo el Auditioner audio etc etc todo perfectamente al playback automáticamente yo no lo he tenido que decir nada esto es otro otro de los módulos de OBS con lo que estamos grabando todo lo que son los MIDI perfectamente enrutados automáticamente en esta sesión y aquí pasa lo mismo si yo le digo apagar se me queda ya lo veréis por aquí a ver si se me queda en segundo plano hoy me hará quedar mal pero normalmente el QPW Graph suele solía quedar en segundo plano por aquí miradlo está aquí es un un Tilted este esto es el QPW Graph que no veis no me está saliendo aquí ahora veis es exacto por lo que sea no me está sacando icono son todas estas particularidades que tenemos en lo que sería este mundillo de cadeneón concretamente que hace como os decía cosas raras pero que de momento no son suficientes como para decir oye basta ya me voy a olvidar de ti ¿qué tenemos por aquí? pues por aquí tenemos el Surge es esto de aquí me voy a poner encima y al ponerme encima haciendo doble clic aquí me tiene que arrancar la interfaz o guía de este plugin si quiere ahí lo tenemos y esto va a ser motivo de un próximo vídeo solamente con los plugins que nos vienen ya dentro de Linux descargados de las respectivas tiendas de software que Surge para mí es uno de los mejores no plugins sintetizadores por decirlo de una manera porque es un instrumento mejores que podemos tener dentro dentro de lo que sería el propio Linux muy muy genérico muy de la comunidad y aquí ¿qué tenemos? vamos a ver si lo captamos esto no es ningún fallo esto que es entre el do de la cuarta octava hacia arriba lo tengo partido con un sintetizador y del do este cuarta hacia abajo hacia la parte más grave para entendernos lo tengo con otro tipo de preset y esto se puede hacer con algunos plugins VST y entre ellos Surge por eso digo que se merece un vídeo aparte solamente para él ¿qué más tenemos por aquí? el K-Rick K-Rick lo tengo aquí siempre lo cargo de pruebas ¿por qué? porque es lo que os decía esto es gracias a One estoy aprovechando este instrumento virtual procedente de Windows y es muy antiguo es de los primeros que tuve no me extrañaría que tuviese sus buenos 12-15 años este plugin y lo he recuperado de Windows ¿y por qué me gusta? módulo de pianos módulo de sintetizadores módulo de órganos y módulo general MIDI bueno supongo que habréis notado el corte he tenido que reiniciar lo que sería solamente Ardor aunque lógicamente he aprovechado para reiniciar todo el sistema y que me quede todo limpio de cachés y de cosas raras por si acaso y que voy a hacer ahora pues volverlo a arrancar y para eso me voy a ir otra vez aquí a lo que sería multimedia Cadence lo pongo en Performance seguimos a 44100 Hz perfecto esto lo apagamos y ahora nos vamos a arrancar Ardor y aquí voy a hacer una cosa antes de entrar en el Hola otra vez y probar todos otra vez no vale la pena me voy a ir a otras sesiones a ver si me lo detecta por aquí bien perfecto y aquí tengo una sesión de una de las últimas composiciones que hice para Ardor el Tecno Baroque que os recuerdo que ya está también colgada en SoundCloud junto con la suite del gato difunto difunto perdón y como veis de momento parece que no está dando ningún problema me lo ha detectado todo esta es la ventaja como siempre os he dicho muchísimas veces esto vamos a ponerlo aquí delante ahora aunque os estoy molestando y antes de irme y poner el lo que sería el GUPCE Vivo en el otro monitor pues lo que os decía vale la pena tener guardadas todas las sesiones de Ardor como se aconseja cada cual en su carpeta de manera que te la puedas llevar a un disco duro externo una memoria externa y luego siempre la podrás recuperar con todos esos plugins en cualquier otra sesión de Ardor así que ya me aparto y vamos a ponernos al principio vamos a apagar el metrónomo que no nos interesa y vamos a ver si aquí se oye algo bien esto como podéis ver pues todo son pistas MIDI esta sí que tengo mi gran ilusión de que está todo parido creado por mí pocos samplers vais a encontrar en esta pista pero esto creo que ya está explicado y por lo tanto no me voy a extender más solamente pues eso antes ha habido algún problema pero lógico dentro de la me imagino la particularidad de que tenemos el plasma 6 demasiado nuevecito con muchos bugs aún y que por lo tanto vista la perspectiva esto va a quedar vamos de maravilla para que le guste un plasma dentro de una pequetería de apt-debian ojo con las particulares muy propias de un cadeneón acordaos del famoso peca con refresh peca con update o algo así no me acuerdo cuidado que ahí nos sirve el sudo apt-update o el sudo apt-upgrade en un cadeneón ahí lo dejo en fin no me enrollo más un 10 para el audio Ardor PyWire 1.0.3 funcionando perfectamente funcionando perfectamente aunque os recuerdo que en esta misma máquina conservo un Linux Min 21.3 a la vieja escuela con pulse audio y nada más que manda narices también meterse en un pulse audio cuando un PyWire te lo facilita todo pero por si acaso ahí se queda amigas amigos muchísimas gracias por verme muchísimas gracias por vuestra compañía y repito ole cadeneón plasma 6.0 hasta pronto no 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 Gracias por ver el video.